hola mis pequeños fucsias amores les cuento que vamos a hacer una actividad con nuestro nombre recuerda que hemos ido escribiendo el nombre luego los apellidos es momento de que lo practiquemos en nuestro cuaderno de regletas tanto nombres como apellidos entonces necesito que estén súper concentrados para poder llevar a cabo esta actividad recuerden continuar manejando el espacio del renglón vamos a tenerlo súper presente para que podamos manejar súper súper bien el espacio listo los quiero muchísimo no se despeguen porque ya les voy a mostrar cómo se hace esta actividad cómo la llevamos a cabo para que nos quede este nombre es súper lindo y para que practiquemos muchísimo nuestro nombre completico bueno amores los materiales que vamos a necesitar son nuestro cuaderno de regletas colores o marcadores de colores y lápiz vamos a iniciar escribiendo nuestro nombre utilizando dos o tres renglones para que practiquemos la escritura inicial sin tener en cuenta aún el manejo del espacio del renglón lo vamos a hacer grande lo pueden hacer utilizando primero el lápiz y después lo pueden hacer con marcador cuando ya lo haya finalizado recuerden que el reto del día de hoy es escribir nuestro nombre completico con los dos apellidos entonces manejen el espacio si tienen dos nombres como el caso de la profe lo más probable es que tengan que escribir los apellidos aparte recuerden que ustedes ya han practicado en varias ocasiones sus apellidos entonces vamos a tratar de escribirlo sin la muestra si necesitan la muestra los papitos nos van a ayudar haciendo la muestra en otro cuaderno cuando terminemos de hacer nuestro nombre grandecito vamos a empezar a hacerlo con el manejo del espacio utilizando el renglón así como lo está haciendo la profe en este momento miren está haciéndolo con lápiz de espacio y teniendo en cuenta el espacio del renglón lo vamos a hacer poco a poco para que les quede muy muy bien después de que finalicemos lo decoramos como queramos la profe en este caso hizo una florecita unos corazoncitos ustedes pueden hacer lo que se les ocurra pongan a volar su imaginación y háganle un lindo dibujo a este hermoso nombre les quiero mucho a practicar juiciosos